Música 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 y 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 que ha hecho el proyecto The Social Affair, TSA, y los responsables de Baskett, Urban Supermarket, Todler World y Sefco Simmets. Y nuestros partners de Digital Media es Interdigital. Después de que los artistas nos proporcionan agua, es Tulian Water. El objetivo es que queremos celebrar los artistas locales en este show, que son tres días. Los artistas nos proporcionan mucho. Todos los artistas. Hay muchos de ellos también. Como yavar Abdaal, Ahmar, SXR, Arslan Nizami, Hashim Rathir. Hay muchos artistas en este show. Los artistas en este show. El programa de 3 días. Hoy fue el día de hoy. 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 Hoy fue el día del día de hoy. Los artistas en este show. Los artistas en este show. En este, El Amistad Nafes, Los artistas en este show. Los artistas en este show. En este show que, en este por lo que la gente ha estado muy bien aunque en este momento nos hemos organizado el evento en este momento en dos semanas y nos hemos hecho un trabajo sin Sonzal que es el evento de aquí Sonzal está en 7 días en su día un amphitheater donde todos los muesibill fountaine de las shows por lo que por lo que Por lo que por lo que hay un lugar de comida aquí, hay un lugar para los niños, hay un lugar para los niños. Así que es un lugar muy bonito donde hay que ir a la familia a la hora de ir a la hora de ir a la hora. Hay una cosa que hay porque cuando nos celebramos a la local, entonces nos vamos a hacer esto como yo dije que nos vamos a celebrar la comida, la comida, la comida y la música. Entonces, definitivamente, nuestra parte y la gente se organiza a la parte de nuestro. Mi nombre es Haikagalan y nuestra compañía, TSA, Social Affair, donde estamos haciendo eventos en Gashmir, en Gashmir también, en todo el país. Entonces, para que nos acompañe a los jóvenes artistas, hemos hecho este evento, donde hay muchos jóvenes artistas, Ayaan Sajad, en 7th grade. Entonces, él va a performar, él va a singar. Aparte de eso, hemos llevado a nosotros también a los entrepreneurs, los que tienen nuevos cafés, a la vez, ya que están, allí seقط, a todos los que tienen los que los jóvenes, los como los jóvenes, y los jóvenes, los bandas, los jóvenes y los talentos, los que vamos a empezar a hacer. ¡Va a ser feliz! ¡Gracias! 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 aquí hay una buena música Club en tu canasta Yo me heas hecho su nada Gracias por ver el video. 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 Gracias.